En primer lugar, vamos a comenzar con la aprobación de dos millones de euros destinados a los antiguos trabajadores de Puertas Norma. Como recordarán ustedes, en el 2014 se aprobó un plan de apoyo a estos trabajadores que tenía dos importantes líneas, unas buscando la reinserción, la adaptación a nuevos mercados laborales de estos trabajadores y, en otros casos, con una serie de ayudas sociales pactadas dentro del acuerdo social y ligadas a los mayores de 55 años para complementarlo. Por eso, hoy hemos aprobado dos millones de euros que se distribuyen de la siguiente forma. En primer lugar, 900.000 euros van para financiar esas actuaciones que están englobadas en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Aquí, el Servicio Público de Empleo, el ECIL, aporta 200.000 y el Fondo Europeo, 700.000. Y, por otra parte, para personas mayores de 55 años, la Junta aporta un millón 100.000 euros que irán destinados a esos convenios especiales para los que eran ex trabajadores de Puertas Norma. Como saben ustedes, todas estas ayudas se canalizan a través de la Fundación Anclaje Empresarial y Formación para el Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León. La segunda aprobación, el segundo expediente, es una inversión de 1,8 millones de euros para el nuevo equipamiento del bloque técnico del Hospital Clínico de Valladolid. Estamos hablando de un hospital que se está renovando en su práctica integridad y, en este momento, lo que se aprueba, la inversión que se aprueba, supone la adquisición de cinco arcos quirúrgicos móviles que van a permitir intervenciones de tipo vascular y coronario y también la dispensación automatizada de medicamentos del servicio de farmacia del clínico. Con esta inversión podemos decir que actualmente está plenamente finalizada la instalación y el equipamiento de urgencias, rehabilitación, esterilización y anatomía patológica. Una vez que se aprueba esta inversión, el bloque quirúrgico estará muy avanzado y, por último, nos quedan pendientes para el próximo año, para el 2016, salas de hemodinámica y la UCI coronaria. El tercer expediente también se trata de una inversión destinada, en este caso, al Hospital Universitario Río Ortega por 416.000 euros para la gestión, distribución y reposición logística intrahospitalaria, con un soporte de todas las actividades que se realizan allí. Esta inversión supondrá que haya cada vez más seguridad en los pedidos, que las solicitudes por parte de las diferentes unidades se hagan con mayor rapidez, que exista una distribución de material y, a la vez, lo que llamamos la logística inversa, material que no se utiliza, se pueda retornar al servicio integral. Se hará por un procedimiento abierto y este contrato de 416.000 euros incluye también el mantenimiento de los servicios. En tercer lugar, la tercera inversión también es sanitaria, en este caso destinados al Complejo Hospitalario de León, pero concretamente al centro, al Hospital Monte San Isidro y al Santa Isabel de León. Estamos hablando de la aprobación del gasto para mantenimiento integral de acondicionamiento y tratamiento de aire, instalación eléctrica de media y baja tensión, instalación general de fontanería, telefonía, cámara y equipos frigoríficos. Por parte de la Consejería de Educación tenemos un decreto por el que se aprueban otras tres nuevas titulaciones dentro de formación profesional, los tres nuevos currículum que darán base a esa titulación. Saben que es uno de los continuos que se van planteando durante todo el desarrollo de la LOE y que en este momento llevamos 75 titulaciones ya adaptadas a la nueva ley. En este caso se trata de tres títulos, unos en los que lo que se ha hecho ha sido adaptar el contenido curricular y el nombre, que se trata del técnico superior en asesoría de imagen personal y corporativa y el título de técnico en operaciones de laboratorio. Y por otra parte, también el decreto prevé un tercer título, en este caso nuevo, que es caracterización y maquillaje profesional. Todos los títulos, lógicamente, han sido los currículum diseñados por un grupo de trabajo dentro del servicio de formación profesional de la consejería, han sido dados a conocer a través de la página web de Gobierno Abierto y en este momento se aprueban con estos contenidos. Con estos hay ya 75 títulos de formación profesional en nuestra comunidad autónoma que se adaptan a lo que está en la ley de ordenación educativa. El sexto punto creo que es. La Junta va a apoyar las instalaciones deportivas municipales de Abades, en Segovia, y de Piedralaves, en Ávila. Se trata de unas instalaciones municipales que para la conservación y mantenimiento han solicitado apoyo a la Junta de Castilla y León y entendiendo que también es una competencia propia de la comunidad autónoma fomentar el Deporte Base, pues se ha aprobado esta ayuda que irá, en el caso de Piedralaves, en Ávila, va a la instalación de la cubierta del Polideportivo Municipal y, en el caso de Abades, en Segovia, pues a la recuperación y reparación del frontón. El último punto del orden del día también es de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y, en este caso, es la subvención de 140.000 euros para la organización del Open Castilla y León de Tenis Villa del Espinar en 2015. Ustedes, como conocen perfectamente, es uno de los eventos deportivos de mayor importancia en nuestra comunidad autónoma, que en este caso estamos hablando ya de 30 años y que sigue siendo, pues dentro de las calificaciones, el mejor torneo challenger del mundo, tiene todos los reconocimientos y para nosotros, para la comunidad autónoma, supone no solamente que del 1 al 9 de agosto, pues haya 20.000 visitantes, que son los que tuvimos el año pasado, sino que, de alguna forma, a través de los diversos medios de comunicación, se siga, pues por muchísimos medios, este importante encuentro deportivo. Los galardones que han reconocido el esfuerzo, pues yo creo que ya están perfectamente consolidados y, quizá, como novedad, pues tendremos que añadir que este año se disputa por primera vez el primer torneo femenino en esta edición. Como les decía, los datos que mantenemos de ediciones anteriores, del año pasado, es que más de 20.000 visitantes y aficionados se, de alguna forma, acudieron, de forma directa, pero que hubo cuatro millones de espectadores que en algún momento conectaron con el Open a través de Teledeporte, Castilla y León 7 o cualquier otro medio. Por eso, esas horas, bueno, pues que estamos hablando de proyección de la comunidad autónoma, se siguen manteniendo en el tiempo y eso es algo que hace que Castilla y León siga apostando por este, la Junta siga apostando por financiar este evento. En segundo lugar, se ha comentado en el Consejo de Gobierno, como no puede ser de otra forma y con la debida satisfacción y también moderación en esa satisfacción, los datos que publica hoy la EPA a través del INE, los datos de esa encuesta, que para nosotros nos marca, pues lo que son los resultados de las políticas que se plantean en el conjunto de España, pero especialmente en nuestra comunidad autónoma. Como desde las nueve de la mañana, pues estarán ustedes oyendo todos los diferenciales, todos los datos, todas las comunidades autónomas, el conjunto de nuestro país, yo me voy a limitar, pues quizá a referirles lo que a nosotros de verdad nos interesa más y sobre todo, pues nos anima en este largo camino, porque cuando estamos hablando de cifras buenas, tenemos que seguir reconociendo que la cifra buena sería que el desempleo volviera a aquellos que llamamos siempre el estructural, el mínimo, el mínimo posible. Por tanto, aunque estamos satisfechos, lo único que nos dan estas cifras es la seguridad de que trabajando en esta línea, en esta línea que ya se ha implantado, pues podemos llegar a mejores cifras todavía. Los datos, todas las variables que han podido ver en la encuesta de población activa, todas tienen una importante mejoría. Yo sí que les destacaría que nosotros, si vemos las cifras desde junio del año pasado hasta este año, el número de parados ha descendido en 20.600 personas. Por tanto, en términos interanuales estamos hablando de 33.500 parados menos. Esto, que es una cifra, nos pone dentro del conjunto de España en una de las mejores posiciones. Estamos hablando que en el conjunto de España la tasa de paro en este momento es del 22,37% y en Castilla y León tenemos 18,49. Casi cuatro puntos de diferencia con el resto. Este factor diferencial que a nosotros nos anima y que, como les digo, lo que nos hace es pensar que la senda marcada tenemos que seguir por ella e intensificarla si fuera posible, pues yo creo que obedece a muchas razones. Obedece, pues desde luego al esfuerzo de los ciudadanos, como no puede ser de otra forma. Obedece a todas esas medidas que se han tomado para que la recuperación económica, que esa ya la íbamos viendo, esa ya estaba cuantificada, siempre se nos decía que iba a ser aún más de la prevista, que estábamos en torno al 2%, que esa recuperación económica ya se haya traducido en empleo. Y, como les digo, eso, esfuerzo de los ciudadanos, esfuerzo de las administraciones públicas en muchos aspectos. Aspectos como contener el déficit o como algunos que ayer conocíamos, que Castilla y León era la segunda comunidad autónoma que más rápido pagaba a sus proveedores. Esos factores también, a la hora de la verdad, pues se traducen en un dinamismo económico. Creo que Castilla y León tiene, y ha tenido también muy claro, esas líneas de estímulo a esos sectores que creemos emergentes. Y hay algo que también en estos momentos es importante, y aunque ya ayer lo conocieron por presentación del presidente, yo tengo que referirme a ello. Siempre que hablamos de estabilidad, de estabilidad política o que hablamos de regeneración económica, siempre van ligadas. Se dice ese viejo aforismo de que el dinero quiere estabilidad, se dice con otros términos. Bueno, pues es cierto que las comunidades autónomas que tienen una serie de objetivos comunes, como se demostró ayer en el acuerdo con el Partido Socialista, con Podemos y con Ciudadanos, para esas grandes líneas estratégicas, para defender nuestra comunidad autónoma en el sistema de financiación, para reformar nuestro estatuto en que Castilla y León siga siendo una comunidad social, próspera y estable, todas esas cosas, a la hora de la verdad, también se traducen en mayor inversión. Por eso, como les digo, cifras como tal satisfactorias, pero la ocupación y la preocupación es que estas cifras sigan en esta línea de mejora, porque estamos en un momento en el que todavía el desempleo sigue siendo nuestra mayor preocupación y la creación de empleo nuestra prioridad. Y, finalmente, también se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, la modificación de los decretos de estructura de las consejerías. Se trata de modificaciones mínimas, como les comenté el jueves pasado, cuando se habló de los nombramientos de los secretarios generales, son pequeñas adaptaciones a las funciones que tenemos cada consejería y los nombramientos de los responsables de esos centros directivos de cada consejería. Por tanto, les empiezo a comentar los nombramientos y el área para la que son nombrados. Comenzamos por la consejería de la Presidencia. Se nombra a Marta López de la Cuesta como viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto. En segundo lugar, se nombra a María de Diego Durantez como viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales. Alejandro Salgado Lozada como director de Comunicación. María Antonia Avia Padilla como directora general de Función Pública. José Luis García García, director general de Análisis y Planificación. Isabel Valle de Juana, directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano. Y directora del Gabinete, Virginia Arnaiz Arranz. Se mantienen Ignacio Saez Hidalgo como director de los Servicios Jurídicos. Y Luis Miguel González Gago como director de Ordenación del Territorio y Administración Local. En segundo lugar, la Consejería de Economía y Hacienda. Se nombra a José Agustín Manzano Mozo como director general de Tributos y Financiación Autonómica. José Armando Baeta Canales, director general de Presupuestos y Estadística. Carlos Martín Tobalina, director general de Industria y Competitividad. Ricardo González Mantero, director general de Energía y Minas. Fernando Vallelado Prieto, director general del Tesoro y Política Financiera. José María Ribot García, director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Ricardo González Mantero, director del Ente Público Regional de la Energía. Irene Muñoz Martín, directora general de Comercio y Consumo. Se mantiene interventor Santiago Salas. Consejería de Empleo. Mariano Gredilla Fontaneda se nombra como viceconsejero de Empleo y Diálogo Social. Amparo Sanz Albornoz, como directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Jesús Rodríguez, como director general de Economía Social y Autónomos. Rocío Lucas Navas, como gerente del Servicio Público de Empleo. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se nombra a Ignacio Santos Pérez como director general de Transportes. A María Victoria Seco Fernández, como directora general de Telecomunicaciones. Y a José Luis Ventosa Zúñiga, como director de la Agencia de Protección Civil. Se mantienen Ángel María Marinero Peral, como director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Y Luis Alberto Solís Villa, como director general de Carreteras e Infraestructuras. A esto se complementan, se añade, José Manuel Jiménez Blázquez, que se mantiene como director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Y José Ángel Arranz Sanz, como director general de Medio Natural. Consejería de Agricultura y Ganadería. Ana María Asenjo García se nombra como viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería. A Jorge Llorente Cachorro, como director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. A Jorge Morro Villacian, como director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. Y Ana María Asenjo García, la viceconsejera, también como directora del Instituto Tecnológico Agrario. Se mantiene Pedro Medina Rebollo, como director general de Política Agraria Comunitaria de esta consejería. La consejería de Sanidad, en este caso, se añaden una serie de nombramientos que son, en primer lugar, dentro de la Gerencia Regional de Salud, José Ángel Amó Martín, como director general de Gestión Económica de la Gerencia Regional de Salud. Es decir, se le acumula a la secretaría general. José Jolín Garijo, como director general de Asistencia Sanitaria. Rafael Sánchez Herrero, como director general de Investigación, Innovación e Infraestructuras de la Gerencia. Y Concepción Afría Ramos, como directora general de Profesionales. Se mantiene, como director general de Salud Pública, Agustín Álvarez Nogal. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Esperanza Vázquez Bollero, como directora general de la Mujer y también como comisionada regional para la droga. Eduardo Carazo Hermoso, como director general del Instituto de la Juventud. Y Pablo Rodríguez Hoyos, como director general de Familia y Políticas Sociales. Consejería de Educación. Pilar, Garcés García, como directora general de Universidades e Investigación. Agustín Francisco, Sigüenza Molina, director general de Formación Profesional y Régimen Especial. María del Pilar, González García, como directora general de Innovación y Equidad Educativa. Y se mantienen, Fernando Sánchez Pascuala Neira, como director general de Política Educativa Escolar. Y Jesús Manuel Hurtado Lea, como director general de Recursos Humanos. Y finalmente, en la Consejería de Cultura y Turismo, se nombra a Mar Sancho Sanz, como directora general de Políticas Culturales y, en este caso también, como comisionada para la lengua española. Se mantienen Enrique Saiz Martín, como director general de Patrimonio Cultural. Javier Ramírez Utrilla, como director general de Turismo. Alfonso La Huerta Izquierdo, como director general de Deportes. Estos son todos los nombramientos que completan el organigrama, que, como les comentamos, pues se mantiene el mismo número de altos cargos después de la reducción que se hizo en la anterior legislatura. Y cualquier pregunta que quieran formularme. Sí, buenos días. Hablábamos antes de los datos de la EPA, que son buenos, la valoración que usted ha hecho. Ispalink rebaja el crecimiento previsto por la propia comunidad y por otras entidades. Y también dice que estaremos a la cola del crecimiento. Yo no sé cómo lo valoramos todos. Lo valoramos con la seriedad y el rigor que nos da, pues, antes del nombre de Ispalink, pero también teniendo en cuenta que otros, todo lo contrario, apuestan por un crecimiento mayor de la comunidad. Partíamos del 1,6% de crecimiento, las últimas estaban en el 2 y algunos informes, como los que han conocido ustedes hace muy poquito, Funcas, todavía nos daban mayores expectativas. Por eso yo creo que, como toda previsión, es respetable, pero, evidentemente, no es un dogma de fe en ninguna previsión. No sé si, por otro asunto distinto, ¿tienen ustedes algún tipo de noticia o algo sobre los tres, sobre el periodista de Onés y los otros dos si tienen alguna cosa? Pues, mire, como puede suponer, es una de las preocupaciones que tiene en este momento el Gobierno regional y en el que, lógicamente, nos hemos sumado a la petición de la familia que entendemos coherente, de no, bueno, pues, en la medida de lo posible, no darle más trascendencia mediática de la que tiene y de la humana, que para nosotros es la auténticamente importante. Y estamos en contacto, sabemos de su preocupación, hemos estado en contacto a través del delegado del Gobierno y a través de los distintos medios. Hemos estado en contacto con el Ministerio y tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el de Interior, y yo, bueno, pues, puedo decir que lo que han comentado públicamente es lo mismo que nos han dicho a nosotros. Nosotros lo que queremos ahora es, pues, ofrecerle a la familia, en la medida de lo posible, pues, esa tranquilidad que hasta que no aparezca no van a tener. Y con ese respeto y con esa profunda preocupación es lo único que les podemos decir. Sí, en la idea de que haya solamente por una persona un cargo, hay aquí algunos nombramientos que son concejales de ayuntamientos, que son procuradores, yo no sé si lo van a hacer compatible, si van a dejar los puestos de los que provienen. Algunas dicen consejeras, es que no me ha dado tiempo a ver todos, pero digo por la primera línea. Sí, cada situación, lógicamente, es individual y cada uno tiene que tomar sus decisiones, pero ese principio se mantiene. Es decir, además, en algunos casos es incluso incompatible por ley. Por tanto, pues, quien haya asumido cargos en el Ejecutivo que sean incompatibles con su actividad en política local o con su actividad en las Cortes, como un director general no puede ser procurador, pues, tendrán que poner su renuncia en este caso por una causa absolutamente justificada. ¿A cuántas direcciones generales asciende finalmente el organigrama y el número de altos cargos? Pues, son 74, si no me confundo, que eran exactamente las mismas que había. 78, perdone. 78, pero, bueno, en las 78 estamos incluyendo también los delegados territoriales, es decir, el conjunto de altos cargos de la Junta de Castilla y León, no solamente en la parte que corresponda a la estructura de Valladolid, sino también la incluida de los delegados territoriales. Este número, piense que sufrió una reducción de un 20%. Anteriormente, pues, eran 108 los altos cargos que existían. Ahora nos mantenemos en los mismos que antes, en 78. No. Efectivamente, pues, ayer no se admitió, pues, la comparecencia, pero eso no quiere decir para nada que no se esté trabajando. La consejera de Agricultura y Ganadería ya ha estado en contacto con el Ministerio. Ya se reunió la semana pasada en ese Consejo Regional Agrario y tiene muy claro, pues, que de las demandas del sector muy razonables, en todo caso, pues, tiene que apoyarlas con las medidas que la titular del Ministerio está planteando. Entre esas medidas, pues, parece que se está trabajando en una especie de mediación entre los productores de leche, es decir, entre el ganadero y el sector industrial, para que no se produzcan abusos, que es algo que nos preocupa. Esa figura que está trabajando el Ministerio, en principio, a la Junta de Castilla y León le parece conveniente. Se está trabajando también, bueno, pues, en garantizar toda la trazabilidad alimentaria, que se lo garantiza la ley, es decir, que la seguridad está. Y, finalmente, pues, también el Ministerio ha anunciado una campaña de promoción o, diríamos, bueno, de intensificación del consumo de leche en nuestra sociedad, algo que también participamos del mismo. Aquí tenemos muy claro que el Ministerio ha anunciado una serie de medidas que las va a poner en marcha y, desde luego, la Junta de Castilla y León estará pendiente de todas ellas, porque esto creo que es un problema en muchos lugares. En España es rico en producción láctea, pero en Castilla y León especialmente. Y no podemos, pues, no podemos consentir que se produzcan, pues, en algunos casos, unas bajadas del precio del litro de leche abusivas. En ese caso, tenemos muy claro que tenemos que apoyar al ganadero y así lo vamos a hacer. Sí, el próximo miércoles hay huelga de los sindicatos de bomberos por el desacuerdo con la empresa en el convenio colectivo. Piden que los servicios mínimos no sean abusivos. No sé si se han fijado ya esos servicios mínimos y si le preocupa a la Junta de esta convocatoria. Aunque no sea responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León, claro que nos preocupa. Y es cierto que la tienen convocada y ahí sí quiero aprovechar para decirles que existe una orden ministerial. Es decir, no es una competencia autonómica, pero sí existe una orden ministerial que regula esos mínimos. Por tanto, a los ciudadanos sí les tenemos que decir que, aunque tienen su derecho o huelga, también tienen fijada por el propio ministerio unos servicios mínimos. El personal que trabaja dependiente de la Junta de Castilla y León estará también al 100%. Y lo único que nos gustaría decir es que en un momento se desconvocara. En principio, no sabemos que se haya desconvocado. Se mantiene el paro para el día 27, pero con servicios mínimos. Y sí quiero mandar ese mensaje de tranquilidad en el tema de extinción de incendios. Trabajamos todos juntos. Es decir, trabaja el ministerio a través de estas brigadas. Trabaja la Junta de Castilla y León. Trabaja en las administraciones locales. En los casos que es necesario se incorpora la unidad militar de emergencias. Ante un incendio, todos de acuerdo. Por tanto, ante una huelga, pues, lógicamente, declarada, solicitada por ellos y que cumple los servicios mínimos, pues tenemos que respetarla. Pero por la información que tengo están funcionando a pleno rendimiento. No lo sé si quizá en la consejería le pudieran dar otra información, pero yo la desconozco ahora mismo. Sí, por concretar y porque, vamos a ver, por lo menos en mi caso no hay ningún despiste. ¿Nos podría decir exactamente qué cargos de los que se han nombrado son incompatibles? Vamos a ver, es que yo en algunos ahora mismo, pues, desconozco si son concejales en su pueblo. Entonces, lo que sí le digo es que los nombramientos de alto cargo, pues, son incompatibles con los de procurador. Es decir, que los casos que se den como parlamentarios regionales sí tendrán que poner su dimisión. Y habrá en otros casos que, lógicamente, por la propia también, podríamos decir, absorción del trabajo. Es decir, es muy difícil compatibilizar también por razones horarias. Ya le digo que si alguno tiene algún cargo que desconozca, no lo sé. Tendría que mirar uno por uno. Tampoco hay inconveniente, como les vamos a dejar el currículum de todos y cada uno de ellos, pues, podrán ir viendo. Y si alguno ostenta alguna condición que sea incompatible, pues, hoy mismo, porque mañana está previsto que tomen posesión todos los que puedan, salvo causas de fuerza mayor, mañana viernes ya estarán todos trabajando desde la hora que pueda ser posible, toma de posesión e inicio de los trabajos. Entonces, si hay alguien que tiene que poner su dimisión, pues, también la tiene que poner con esa misma fecha. Incompatible, incompatible, entonces, perdón, cargo de procurador con alto cargo. O sea, ocupar escaño de procurador con alto cargo. Sí, con alto cargo, sí. Con consejeros, no. Pero con alto cargo, sí. ¿Con alto cargo de consejeros? Pues, creo que también, que es igual que consejeros, sí. Tiene el mismo tratamiento que consejero. ¿Cuántos altos cargos faltan por nombrar? Porque he visto, por ejemplo, un viceconsejero en economía y competitividad. Ese estaba pendiente y lo ocuparon en funciones. Sí, efectivamente. En funciones, exactamente. En funciones se va a hacer cargo Carlos Martín Tobalina, que es director general de industria y competitividad y ejercerá las funciones de viceconsejero. Y el resto están todos. Mañana, el Rey recibirá al presidente de la Junta. Bueno, según van pasando por, por tal forma, todos los responsables autonómicos van marcando un poco cuál es su mensaje ante la situación nacional. Yo no sé si Juan Vicente Herrera va a tener algún mensaje, o se ha comentado algo en el Consejo. Sí, Juan Vicente Herrera nos ha comunicado que mañana será recibido en audiencia, como todos los presidentes autonómicos. Y él, el único objetivo que tiene es trasladarle la realidad de Castilla y León al Rey. La realidad de Castilla y León es no solamente, pues, en este momento, situaciones como las que comentábamos, situaciones sociales, situaciones demográficas, datos de empleo o desempleo, sino también, bueno, pues lo que para nosotros es un gran objetivo de comunidad. Creo que mañana va a tener una buena ocasión de decir que en Castilla y León, pues, hemos sido capaces de suscribir un gran acuerdo político que la comunidad autónoma en la que podríamos decir que el partido en el gobierno tiene mayor estabilidad, en el sentido de que tenemos un número amplio de procuradores, no solo no hemos esquivado el acuerdo, sino que se ha buscado. Entonces, además de la lealtad al Rey, le dirá que también en Castilla y León los representantes de los ciudadanos son leales a esas causas lógicas, como es la reforma del estatuto, como les digo, para contemplar esas mejoras sociales, como es la financiación económica, una financiación justa que a nosotros siempre nos preocupa porque Castilla y León tiene sus propias particularidades. Todo eso, es decir, todo ese proyecto de comunidad será lo que en este momento, vamos, mañana le trasladará el presidente Juan Vicente Herrera al Rey de España. Una valoración como consejera de Empleo porque no ha dejado ni uno de los que había. Si no veo mal, son todos cambios. Había cuatro cesados y cuatro nombrados. Sí, pues, mire, la valoración que tengo que hacer, y llevo ya unos días trabajando intensamente con todos, es de profundo agradecimiento a todos los que han estado en la Consejería de Empleo. Creo que me he encontrado, pues, con una puesta en marcha fácil porque las direcciones como tal estaban y estaban funcionando al 100%. Por tanto, todo el agradecimiento. Lo que también es lógico es que haya que hacer o he tenido que hacer unas pequeñas modificaciones porque ahora la Consejería de Empleo, además del empleo, asume esas tareas, pues, de apoyo al diálogo social en todo lo relativo al empleo y a las políticas sociales. Asume también la supervisión, puesta en marcha y evaluación de la gente de la población y asume, no directamente, pero sin directamente, algunas labores de viceconsejería como apoyo a la misma. Por eso, pues, ha hecho que se conforme un equipo nuevo, un equipo nuevo que estoy segura que vienen con muchas ganas de trabajar, estaban deseando incorporarse, pero vuelvo a decir, tengo suerte, no es una consejería nueva, es una consejería adaptada a lo que se pide hoy, es decir, más para el empleo, más medidas y medidas más amplias, pero el agradecimiento a todos los que lo han hecho hasta ahora. Sí, en esas direcciones generales todas están asociadas al tema de empleo. Entiendo que usted va a asumir personalmente el tema de la agenda para la población y de la coordinación de los servicios sociales. Sí, bueno, lógicamente con la ayuda del viceconsejero. Son temas muy transversales que efectivamente van más allá del empleo, aunque tienen mucha relación, como bien podemos imaginar todos, y por eso serán tareas que estarán en el viceconsejero y, lógicamente, en la consejera. Sí, creo que además ahí la Junta de Castellón ya desde el inicio de la polémica o la duda o los miedos naturales a no recibir el medicamento tuvo la postura muy clara, es decir, un medicamento del que está comprobada su eficacia, es decir, que no existe ninguna duda y, al revés, lo que está garantizado es su seguridad. No hay nada que valorar, simplemente se aplica con la mayor celeridad que se pueda ir haciendo. Por la interlocución con el Gobierno, ¿saben cuándo se va a producir un nombramiento de delegado del Gobierno? Y, si no he visto mal, el subdelegado de Valladolid es nombrado también director general de producción agropecuaria. No sé cómo van a estar la interlocución con el Gobierno en estos momentos. Pues me imagino que, como ya se les ha comunicado, pues el cese por parte del actual subdelegado de Valladolid y en funciones de delegado del Gobierno, pues me imagino que en el primer consejo de Gobierno que crean o que quieran tomar la decisión lo pueden hacer. Entonces, no tenemos en este momento ninguna noticia, pero ellos sí saben de esta situación. Que vuelve, pues un poco a quizás las tareas de responsabilidad dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería, muy similares a las que ya había tenido el que es ahora el subdelegado. Y hasta que se nombre a alguien, ¿quién ejerce de delegado de Gobierno? Pues siempre eso por la propia ley de Gobierno. El secretario es el que asume las funciones. Gracias por ver el video.